Pruebas de paternidad Analicemos la siguiente pregunta. Las pruebas de paternidad consisten en extraer del padre y del probable hijo una cadena de ADN. El parentesco se confirma si en el análisis los resultados demuestran que la mitad de los fragmentos de ADN coinciden en ambas personas. Leamos la pregunta. Según el caso, el ADN se analiza en la prueba de paternidad debido a que es Literal A. Una proteína que se encuentra en los tejidos del padre y también del hijo. Literal B. La célula encargada de codificar el sexo que el padre heredó a su hijo. Literal C. Una partícula que se encuentra en la sangre y se transmite del padre al hijo. Y Literal D. La molécula que tiene las características que el padre heredó a su hijo. Analicemos cada una de las respuestas, veamos cuáles son las incorrectas y encontremos la respuesta correcta. El Literal A dice que es una proteína que se encuentra en los tejidos del padre y también del hijo. Esta respuesta es incorrecta ya que el ADN no es una proteína. En el Literal B dice que es la célula encargada de codificar el sexo que el padre heredó a su hijo. Sin embargo, esta respuesta también es incorrecta ya que el ADN tiene la información para definir el sexo de una persona, pero no es una célula. En el Literal C dice que es una partícula que se encuentra en la sangre y se transmite del padre al hijo. Esta respuesta es incorrecta ya que el ADN se encuentra en cada una de las células del cuerpo y no solamente en la sangre. En el Literal D dice que el ADN es la molécula que tiene las características que el padre heredó a su hijo. Esta respuesta es la correcta ya que el ADN es una molécula con las características hereditarias que el padre le hereda a sus hijos. Por lo tanto, subrayamos la respuesta de Literal D porque es la respuesta correcta. ¡Bendiciones para todos!